de la ciudad de la ciudad de de las personas es que que bueno que vos sos docente investigador en el instituto de estudios peruanos ¿No es cierto? Sí. También das clases o por lo menos dabas en la universidad nacional mayor de San Marcos. Sí, ahora no, no, y en la universidad jesuita Ruiz de Montoya. Ahí está, perfecto. Allí allí das clases para nivel de posgrado o de grado incluso. En realidad antes daba de posgrado pero me cansó un poco me me gusta más dar clases de pregrado de ciencia política. Que con la gente más joven quizás se da en esos casos. Sí. Y los que están en los primeros años que me parece que es más importante. Se trabaja mejor en la formación, ¿No? Me gustaría, bueno, aprovechar tu tu visita. Yo recuerdo que ya hace como tres años atrás, dos o tres años atrás, el Instituto de Ciencia Política acá del del Uruguay organizó un congreso internacional. Sí. Y de alguna manera la la idea que convocaba ese congreso internacional, vinieron politólogos de diversas partes del mundo, tenía que ver con, cito a grosso modo, el malestar con las democracias, ¿No? Una especie de incomodidad que la gente estaba percibiendo por distintas razones según de qué continente hablamos, ¿Verdad? Y y que de alguna manera también se reflejaba en el nuestro. Al punto tal que en Uruguay, que es de acuerdo a los estudios internacionales, el el que más adhesión al sistema democrático tiene, en el continente estoy hablando, bueno, también se 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 avizoraban señales de cierta disconformidad o por lo menos eh desconfianza, desazón, en fin, eh desde una perspectiva institucional y teniendo como la tuya una mirada bastante continental, desde desde ese lugar, ¿Qué dirías que es lo que está ocurriendo con con nuestros países hoy día? Bueno, yo creo que hay una profunda decadencia de la clase política en el sentido de eh la capacidad de elaborar propuestas programáticas y proyectos de largo plazo en la medida que ciertas eh perspectivas que podían ofrecer el socialismo, pero las perspectivas socialistas y después también las que preconizaba la economía de mercado por distintas razones entraron en cuestionamiento. Eso también está pasando en Europa. Sí. Y creo que eso ha producido una y además la sociedad no es la sociedad que estamos acostumbrados a pensar hace veinticinco, treinta años en grupos relativamente organizados, empresarios, trabajadores, eh pequeños comerciantes, empleados que te permitía de alguna manera tener una visión más estable y previsible de la sociedad. Claro. Por un lado hay una decadencia de la clase política. Por otro lado las las sociedades son mucho más complejas y a los políticos les es mucho más difícil llegar. Y desgraciadamente lo que se está produciendo es un vacío de la representación en el sentido que la gente no se siente reconocido a los políticos y lo que me parece mucho más peligroso tanto en Europa como en América Latina el resurgimiento de, el surgimiento no, el surgimiento de grupos de derecha fundamentalistas que se aprovechan esa especie de vacío de referentes que se ha suscitado tanto de la política como de la transformación en la sociedad. Entonces la gente a veces tiene que construirse identidades fuertes que ya no las pueden encontrar en los canales tradicionales que antes ubicaban en los partidos. En Uruguay es donde a pesar de todo lo que se pueda decir la crisis es menos acentuada. Vos vivís, ¿cuánto hace ya que vivís en el Perú? Como más de treinta años. Bueno, me parece que vos sos un buen testigo, no en tu condición solo de académico y por lo tanto estudioso en los asuntos, sino además como protagonista, porque vos viviste de frente la cara del declive de justamente los partidos políticos del Perú, que supo tener partidos de importancia y bien representativos de los intereses de los ciudadanos, ¿no? O no tanto. No tanto. Había un grupo que era un partido, el clásico, un partido democrático cristiano más bien de derecha, que era el Partido Popular Cristiano. Había, digo, a diferencia de las democracias cristianas clásicas, había grupos de izquierda, había grupos de centro y estaba el APRA, que era un partido histórico. Pero el APRA justamente, ¿no era un partido de importancia centro-izquierda? Bueno, el APRA originariamente sí fue un partido de izquierda y de centro-izquierda, pero como casi todos los populismos en América Latina, según la situación occidental hay entre una y otra posición, como digamos que, para decirlo de una manera, Alan García quiso, fue primero, quiso ser Kirchner y Alan García al final es estilo Menem, por decirlo así. Sí, sí, entendido, entendidísimo, sí, claro. Sí, yo recuerdo que esa primera presidencia, la de Alan García. La de 85, claro. Que coincidió con la reapertura democrática en el Uruguay. Sí. Alan García era como el niño lindo de la política, porque era, apoyaba aquellos discursos de no pagar la deuda, se lo mostraba lleno de energía, era muy joven, ¿verdad? Sí, tenía 35 años, llegó con la edad límite, límite, mínima necesaria para acceder a la presidencia. Ajá, bueno, y a propósito, bueno, recuerdo que aquí en Uruguay, de Perú, se habló mucho en el marco de la solicitud de Alan García. Sí. Del asilo, mucha gente del Perú vino, yo mismo tuve la oportunidad de conversar con muchos y hacer distintas entrevistas, con distintas posiciones, ¿no? Los que venían a hacer lobby a favor de que, bueno, considerar el del asilo y los que venían a hacer lobby, que no se le ocurriese a Uruguay, por favor, concederlo. A propósito, Uruguay, ¿cómo se comportó en esa circunstancia, crees tú? A ver, yo creo que aquí era la correcta. En todo caso, no había, solo estaba en la instancia de instrucción de un proceso en el que había ciertos indicios probatorios de una comisión de delitos, ¿no? No se sabía finalmente cuál era el desenlace final, y no era, por cierto, un perseguido político. Bueno, además, Perú, sobre todo por, no por Odebrecht, porque las cosas existían, las situaciones de corrupción existían desde antes, pero el destape que se suscita con Odebrecht, Ogas y las otras empresas brasileñas, revela un cierto estilo de hacer negocios y que vinculaba políticos y empresarios, y entonces tenemos que todos los presidentes vivos del Perú están actualmente o en prisión preventiva o en presión domiciliaria, este, Toledo, Cusisqui, este, Alan García se le iba a abrir una instrucción, Fujimori, y algunos candidatos como Keiko Fujimori o la alcaldesa que preconizaba una orientación de izquierda de Lima, Susana Villarán, todos ellos tienen. O sea, un espectro político desde la derecha, la izquierda, del centro. Sí, 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 este, y bueno, y además ciertos estilos de los empresarios de hacer negocios en que había vinculación en el centro de Odebrecht y repartos bajo criterios de colusión de otorgamientos de buenas públicas entre ellos para negociar con el Estado. Y vos conociste a Alan García, alguna vez conversaste con él? No, conocer, sí, conocer a Alan García, sí, hablar con él, no. No, porque es casi, casi una una pregunta que tiene que ver más con el ámbito, con la órbita personal, ¿no? El desenlace, eso que que el hombre se quita la vida, fue algo que 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 luce por lo menos para ti como algo inesperado, rarísimo, forma parte de una lógica de los hechos. Yo creo que el suicidio, salvo casos como por ejemplo el de Allende, pasa a ser una ecuación intransferiblemente personal, ¿no? Y entonces yo no voy a poder hacer un análisis en esos términos, pero que corría, si obrío o no, la humillación de estar preso, no lo sé. Entendido. Es muy, no me gusta, me parece que hay un terreno que no, que va más allá de la de la sola interpretación política de los acontecimientos. Sí, sí, perfecto. Yo me refería a si pronto había antecedentes que se conocieran de un hombre con cierta... No, lo único que fue famoso, pero no tiene nada que ver con esto, es lo que hicieron allá por el 2000, el diagnóstico de... el diagnóstico no, la impresión de un embajador de Estados Unidos que dijo que tenía un ego colosal, ¿no? Y que eso sí tenía una sensación de trascendencia y misión histórica, pero eso no nos explica eso. Creo que Perú sirve para entender algunas cosas que antes... Pero digo, ¿no? Tío, no solo Perú, ¿no? No, 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 esto qué quiere decir ahora, resulta que en el caso del Perú, para que nos sirva de símbolo, a ver si podemos... por un lado hablamos de cierto descontento institucional que la gente está viviendo, que incluso se refleja a cierta desconfianza, primero con los partidos políticos, pero también con la institucionalidad, ¿no? Sí, sí. Y justo con este tema, o mejor dicho, por ejemplo, o probablemente por esa misma razón, vos acabas de enumerar expresidentes del Perú, todos con, por decir lo mínimo, fuertemente sospechados de corrupción, por decir lo mínimo, ¿no? Bueno, están en prisión preventiva. Por eso, de ahí para arriba. Sí. O para abajo, como se le quiera ver, ¿no? Este, Cusisqui en prisión domiciliaria, este, Toledo en Estados Unidos con una extradicción en marcha, este, bueno, Alan García, que se le iba a iniciar un proceso, en fin. Bueno, Fujimori, ¿no? Ya sabemos todo, ¿no? Fujimori, Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos y organización pública. La alcaldesa también. También. Y la alcaldesa también. Bien. Centro, derecha, izquierda, el más liberal, el más autoritario, pero entonces, vengo de Saturno, ¿no? Vengo bajo una nave y pregunto, pero es que en Perú, repito, como símbolo, ¿no? Perú a lo mejor podemos llegar a otro. ¿No se puede hacer política? ¿No se puede gobernar la república y la nación sin ser corrupto? Es difícil. Sí creo que se puede hacer sin ser corrupto. No creo que Perú sea, por ejemplo, con lo que ha sido tradicionalmente Brasil y Argentina, con superiores niveles de corrupción. Lo que sí existía, un estilo de hacer política también tenía, y también había un estilo de hacer negocios con los empresarios. Y hay estudios históricos que demostró legados de largo plazo del siglo XIX de casos de corrupción. Lo que pasa es que las revelaciones de Odebrecht y Odebrecht, pues ponen todos esos mecanismos que existieron al descubierto y es imposible de ocultar. Y sin tener además presente la frontera, ¿no? Sí, claro. Como son multinacionales también de la corrupción, ¿no? Claro. Yo quiero hacer mi negocio y me importa poco en qué país lo hago. Claro, y creo que además Odebrecht, más allá de lo que pueda ser, lo que tienen que hacer obligadamente por la colaboración eficaz, se llama colaboración eficaz, para no ser, no aumentar sus, el bonto de sus delitos, de alguna manera a veces graduaba también la agenda de lo que denunciaba o no denunciaba, ¿no? Y entonces, eso transformado en la vida de las personas, ¿no? Y teniendo en cuenta esa esa seducción que porque cada vez que existen estas crisis, ayúdame, Romeo, de alguna manera el autoritarismo gana viento en la camiseta, ¿no? Acá no es una situación autoritaria. No, 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 al revés, quiero decir, cada vez que haya que la gente se vuelve desconfiada con el sistema, desconfiada con los partidos, desconfiada con la democracia, ¿no gana viento en la camiseta las opciones o las tentaciones autoritarias? Yo diría que por lo general sí, en el caso peruano no, porque lo que ocurrió es que si bien en cuanto a proyectos económicos, el gobierno y la oposición, que es el fujimorismo, son iguales, el fujimorismo entró en una oposición muy radical, entonces Vizcarra que, que digamos, no tiene un talante un poco más democrático que el fujimorismo ganó espacios denunciando casos de corrupción. Lo que sí ocurre... ¿Vizcarra se puede decir que es un hombre que está o estaría limpio? Bueno, hay algunas acusaciones que hasta ahora no se han probado. Lo que sí quería decirte es otra cosa, que sí está pasando también en América Latina, y yo diría que de otra manera, un caso que no tiene que ver con el caso peruano, en sus características más rápidas de examinar, pero sí a largo plazo, que es utilizar instituciones políticas que normalmente están previstas en la Constitución para usos que la Constitución no prevé. Por ejemplo, el juicio político de Dilma Rousseff, sí, se estaba basado en un precepto constitucional, pero la interpretación manipulada de ese proceso, no. Bueno, Temer acaba de decir que se le escapó, ¿no? Temer dijo cuando vimos el golpe. Y en el caso de Vizcarra, me parece que está usando una cosa muy complicada, que es una moción de confianza para eventualmente destituir el Congreso y llamar elecciones. Primero quiso dar elecciones. Es como utilizar otra disposición prevista en la Constitución, otra disposición prevista en el orden constitucional, pero para fines que quizás no estaban pensados en ese sentido. Cito como fuente CNN en español que dice, Martín Vizcarra abre la puerta a disolver el Congreso de Perú. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo ayer, domingo, que en caso de que el Congreso no debata la cuestión de confianza que ha sido anunciada por su gobierno, tomaría la misma como negada, lo que abre la puerta a la posibilidad de disolver el Parlamento. ¿En qué consiste este conflicto entre el Congreso, el Parlamento y su presidente y el Poder Ejecutivo? A ver, el problema es bastante complejo. A ver, le voy a explicar lo más rápidamente posible cuál es la discusión. El fujimorismo ha tenido una, que además al principio contó con 73 de los 130 miembros del Congreso, no tanto porque además por la forma que se distribuye los escaños por departamento tuvo una representación un poco mayor. Y aún así perdió con PPK. Sí, perdió por muy poco margen, pero el problema es cómo se distribuían los escaños por el Parlamento. Sí, sí, entendido. Pero bueno, ahora tiene 51, pero el asunto es que decía que hubo una oposición pertina. La Constitución peruana prevé, prevé más bien de sistemas parlamentarios que sistemas presidenciales, que es un sistema presidencial, que si tú no das confianza o tú censuras a dos gabinetes ministeriales, tú como presidente puedes llamar a elecciones a los cuatro meses, te mantienes el cargo de esos cuatro meses, funciona la comisión permanente y se nombra un nuevo presidente y un nuevo Congreso, ¿verdad? Ahora, eso, pero voy a simplificar las cosas. Para mí los voceros del oficialismo entienden que tú puedes dar cuestión de confianzas en una política pública, una política de salud, una política de educación, no estoy de acuerdo y te censuro, pero no para una reforma constitucional que es un tema que es atributo al Parlamento. Mientras que los constitucionalistas afines, a Vizcarra dice que se puede. Ahora, el problema, más allá de la justeza de las interpretaciones, se está usando las instituciones con la interpretación a gusto del que, de los intereses políticos, no necesariamente un análisis adecuado de lo que debiera ser. Pero para entenderlo un poco desde afuera, Vizcarra es un presidente débil porque no tiene un Congreso con mayorías. Es un presidente, a ver, es de débil en el sentido de que no tiene ni partidos, ni tiene Congreso y además le gusta manejarse en un entorno muy reducido. Entonces, estas cosas porque él fue un gobernador regional, o sea, y es más ahí donde está su entorno de confianza. Pero, entonces, como que la idea de estar permanentemente planteando conflictos de poderes, más allá de que también la oposición del fujimorismo se caracteriza por su intolerancia y por su intransigencia y dificulta cumplir tareas de gobierno, le va dando permanentemente apoyo popular. O sea, él necesita estar tomando permanentemente iniciativas para de esa manera reciclarse permanentemente. O sea, él sobrevive con el conflicto, digamos. Sobrevive con el conflicto entre poderes, además con la razonabilidad que tiene, dada lo intolerable que a veces puede ser la oposición del fujimorismo y de esa manera mantener un cierto respaldo popular. Además... Perdón, porque ahí no entiendo, porque se supone que el fujimorismo que está en el Congreso está allí porque tiene base popular, tiene votos. ¿Y cómo es que oponerse a eso le causa un rédito? No, porque el fujimorismo tuvo base popular en el 73. La fue perdiendo precisamente por esas trabas obstinadas y por disidencias internas. Porque además, si tú tienes un partido de cierta vigencia, pero en un gran partido, digamos, ¿no? Y de golpe te encuentras con 73 congresistas, de los cuales muchos no tienes ni la menor idea de quiénes son. Sí, perfecto. Es un partido que está expuesto a la debilidad, a la disidencia, a no tener la capacidad de organizarse para hacer una oposición lo suficientemente inteligente como para apoyar cosas del gobierno, rechazar otras y establecer una plataforma. Es bien complicado. Yo trato de hacerlo más... ¿Y cómo vive la gente? Porque yo siempre digo, la política se entiende... No se puede terminar de entender si no se sabe cómo vive la gente. O sea... En cuanto a la economía, el acceso a los bienes materiales, los servicios, la educación, al empleo, logran salir de la pobreza... ¿Dónde estamos parados en ese sentido? Yo creo que Perú fue uno de los... quizás el país que creció más en términos económicos en América Latina, ¿no? Sobre todo, pero manteniendo ciertas matrices fundamentales del modelo y algunos del modelo de economía del mercado, introduciendo algunos cambios. Ahí se creó, como toda América Latina, un grupo que estaba... que puede llamarse clase media emergente, pero que más bien está oscilando entre la pobreza y la clase media, ¿no? Entonces hubo una elevación del nivel de vida, pero además también una fuerte desafección hacia la política. Ahora lo que está ocurriendo es... y una mecánica muy individualista con una sociedad más profundamente desconfiada de uno de otros. Ahora lo que hay es, estos años, no solo por errores en la política peruana, sino por el nuevo contexto internacional de recesión económica, va a haber un crecimiento menor. Y ahora sí creo que van a haber problemas. Ahora, lo que te quiero... y entonces, la gente primero va a perder parte de su nivel de vida. Pero eso, al no haber organizaciones políticas, al no haber sindicatos, y ni siquiera, como vimos, Vizcarra tenía una organización fuerte, puede tener el gobierno apoyo a las encuestas, pero no hay una sostenida movilización social de apoyo al gobierno, ni una sostenida movilización social de rechazo, ¿verdad? Como que la sociedad es un poco espectadora de esos procesos, con cierto grado de desconfianza hacia todos. Maduro acusó de xenófobo al gobierno del Perú, a propósito de los venezolanos que han tenido que irse allí. ¿Es simplemente ruidito, o se puede hablar con cierta base esas denuncias? Bueno, para ser sincero, no creo que el gobierno de Vizcarra haya tenido un gobierno xenófobo hacia Venezuela. Probablemente no haya tenido una política bien diseñada. Sí, sí, sí. Pero también hay que entender que es difícil si tú tienes una migración de 800.000 personas, ¿no? Claro. Para que diga... Sí, en todo caso evidencia el problema de Venezuela, más que... Ahora, lo que ocurre es que es una sociedad mucho más fragmentada que la uruguaya, mucho más de brechas sociales, y entonces lo que puede ocurrir es que muchos venezolanos van a ser rechazados por el conjunto de parte de sectores de la sociedad. Sobre todo, además, que es una sociedad con fuertes características de trabajo informal, no asalariados, en la que también se insertan los predominantes metáforos informales, trabajo por cuenta propia, en negro, sin garantías. Entonces, en eso los peruanos, sobre todo de sectores populares, pueden sentir que hay una competencia desleal. Y bueno, después lo que hubo es que se les exigió en las últimas etapas visa para otorgarles la entrada. Pero eso fue recién hace dos o tres meses. Bueno, pero creo que se refiere a medidas de ese tipo, ¿no? Sí, pero ocurrió... La migración masiva fue bastante abierta y tolerante, ¿no? Bien. Y si yo te preguntara, ¿cuáles son las fortalezas más notorias que el Perú y la región, desde la perspectiva de un estudioso de la ciencia política, estamos teniendo, o hemos conquistado, fortalezas? ¿Y cuáles siguen siendo las grandes e históricas debilidades, o nuevas debilidades que hayan surgido? Bueno, yo creo que el problema es si los gobiernos que lograron ciertos avances en políticas redistributivas, ciertos avances en un nuevo estilo de políticas sociales, van a ser mantenidas, y ya es un proceso irreversible o no. Y eso tiene que ver también, no sólo con lo explícitamente político en torno a aliamientos concretos, sino también me parece que está sirviendo un nuevo polo con el surgimiento de estos grupos conservadores fundamentalistas, por un lado, y los defensores de los nuevos derechos, de la nueva agenda de derechos, por otro. Ahora, yo creo que esos legados, eso que se ha logrado afirmar en planos de ciertos derechos sociales nuevos, de nuevas formas de definir las políticas públicas, y de nueva agenda de derechos, me parece que van a ser muy difíciles de cambiar por gobiernos de otra orientación que puedan venir, ¿no? Eso estoy pensando con dificultades, no creo que ni a uno en Brasil lo puedan lograr a los extremos que se quieren lograr. Cuando hablas de nueva agenda de derechos, que al estilo de lo que ha conquistado Uruguay, o a... Sí, o en Brasil, o en parte Argentina, ¿verdad? Yo creo que eso no, y cierta, cierto recuerdo de políticas sociales mejores, aunque hayan entrado en descrédito, tampoco van a poder ser desplazadas tan sencillamente, ¿no? Bien, eso en cuanto al... Eso es lo positivo. Desde la escena positiva. Y vos me decís, Perú crece, y ha crecido, y probablemente haya sido el país del continente que más ha crecido, y eso se ha transformado en mejor calidad de vida de las personas, ¿cómo ha distribuido ese crecimiento que siempre es como el asunto clave, ¿no? Yo creo que todo nivel de crecimiento tiende a mejorar, si no necesariamente los niveles de las brechas sociales en términos de ingresos, o reducir la desigualdad, si lleva el nivel de vida de todos. Eso se ha notado. El problema es que es un crecimiento, todavía me parece, un poco desordenado, y me parece que tiene que enfrentar, y no lo he enfrentado todavía Perú, y quizás ya sea tarde, me parece, temas como aún sosteniendo una economía de mercado, tú puedes defender como nociones de diversificación productiva o mejoras de la educación. Eso lo puedes resolver independientemente de la concepción que tú tengas. Perú, tú dices que tiene retrasos en esos temas. Sí, los tenemos todos en América Latina. Sí, es como un sello de identidad. Pero no es un sello de identidad solo el Perú. No, 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 claro. Sí, sí. Lo que pasa es que, en todo caso, esos cambios son más fáciles de proyectar cuando tenés crecimiento económico, ¿no? Que podés disponer del espacio fiscal del que hablaba Toni. Y sobre todo, porque además, digamos, los que tienen concepciones económicas más ortodoxas, sí estarían dispuestos a aceptarlas. Claro. En otras etapas, se van a hacer mucho más. De constricción económica, claro. Bueno, muchas gracias, Romeo. Sigue siendo Perú un referente mundial a propósito de su cocina, ¿no? Sí, sí, pero es como todas, ¿no? Creo que cada país tiene sus particularidades y su creatividad. Lo que pasa es que, al ser un país tan diversificado en regiones, eso le da su mayor riqueza, ¿verdad? Yo creo que es la riqueza... Pero vos, cuando estás por acá, ¿qué cosas extrañas del allá, del morfar? Bueno, lo que pasa es que los uruguayos somos bastante atrasados en no gustarnos el pescado y sus diferentes variedades, ¿no? ¿Vos, por ejemplo, sos un uruguayo que te convertiste al pescado? No, yo ya era. Ah, bueno, entonces... Con visto y con fecho, ¿verdad? Entonces, por eso estás ahí. ¿Por qué debe ser eso? Gracias, Romeo, ¿eh? Y saludos a la familia. El sociólogo Romeo Grompone nos ayudó a poner la mañana en camino, ustedes ya lo saben, hace tres décadas, que está erradicado en el Perú y aprovechamos esta visita a su Montevideo natal. Vos sos montevideano, ¿no? Sí, sos montevideo. Para conversar acerca de estos temas, no siempre tenemos esa chance. Ya volvemos con la mañana en camino. ¡Gracias! ¡Gracias!